Bueno, continuando con esta linda condecoración, vamos a dar pase a una participación muy especial y muy pedida, es el día de hoy. Es especial del niño declamador del Perú, nuestro querido, excelentísimo Camilo Zúñiga, para lo cual pido poder... ¡Las palmas! Así es. Acá campeón. ¿Sí? Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. Yo soy Camilo Zúñiga, conocido aquí en Perú como el niño declamador del Perú. Para mí es un honor estar aquí en la premiación de Honoris Causa, donde estoy muy contento de recibir este título. Este título, porque es muy importante para mí. Yo vengo de Cerro de Pasco, la ciudad más alta del mundo, la tierra de machos y no de muchos. Y se preguntarán por qué. Porque estamos a 4.380 metros sobre el nivel del mar. Uy, ustedes se imaginan el frío que hace ahí. Por eso le dicen la tierra de machos y no de muchos, la ciudad opulenta. Quiero declamarles un hermoso poema de mi autoría, porque yo también escribo un poema que habla de cómo se vive en la sierra. Para ustedes, niño del Ande, adelante con la música, por favor. Yo soy el niño del Ande. Mis manos partidas y mi rostro quemado por el crudo frío. Nací en un pueblo cerca al cielo, donde el viento sopla fuerte y el relámpago anuncia el aguacero. Mi ponchito y mi chullo me libran del frío, me abrazan en las tardes soledades. Pasteando mis ovejas, ando por los cerros, con mi onda el viento y mi dulce quena. Melodía andina, mustiafable de mi tierra. Llevo en mi alforja, mi canchita con queso y mi mote con sal. La callampa y mi jebe. Compañeros inseparables de mi risueña niñez. Los años caminan. A extrañas tierras voy a marchar. Dejo mi tierra, dejo mi hogar. Mi campo, mis chacras, el grito telúrico de mi tierra amada. Y lejos del sitio donde nací. Sueño que tocaré las estrellas y voy a triunfar. Y es que vengo desde lejos. Y mi canto es la voz del que cae a su pena, su llanto, su queja hace siglos. Y también soy la voz de un Perú que nunca se rinde. Llegó el momento. Parto rogando a Dios que se desgarra mi pecho, siento. Tierra querida, adiós, adiós. Muchísimas gracias. Bravo, fuerte las palmas. Para nuestro excelentísimo Camilo Zúñiga. Gracias. Invitamos a la condecoración correspondiente, la diploma, la medalla y el cambio de borla. Adelante. Bien, se le va a hacer una distinción especial a Camilo. Como ustedes pueden observar, pues, es el futuro hablando. Es el futuro hablando del Perú. Y se merece ser reconocido como doctor honoris causita. Porque todavía no es causa. Causa será cuando sea doctor. Eso. Fuerte las palmas. Tengo entendido, querido Camilo, de que también cantas. ¿De Navidad? Claro. Dale. Bueno, gracias a todos ustedes por todo el apoyo. Y sí, en estas épocas navideñas también me he aprendido un villancico en quechua. Que es la lengua latina de aquí. Todos lo hablan aquí, ¿no? Y más en la sierra. Bueno, ahorita lo van a poner el fondo para poder cantarlo mejor. Pero antes quisiera decirles a todos ustedes que estoy muy feliz de estar reunido con mis hermanos. De Chile, de Venezuela, de Ecuador, de diferentes partes del mundo. Y quiero decirles que no hay diferencia. Indios, cholos, negros, blancos, todos somos hermanos. Siempre unidos. Bueno, yo soy uno de los niños que lleva siempre el nombre de su tierra en alto. Porque todos los niños somos el futuro del país. Para ustedes, este hermoso villancico en quechua. Pero antes, quiero que todos me acompañen con el huarmacha. ¡Adelante con la música! ¡Acompanemos con las palmas! ¡Todos juntos! ¡Acompanemos con las palmas! ¡Acompanemos con las palmas! ¡Feliz Navidad a todos ustedes! ¡Bravo! ¡Fuerte las palmas! ¡Que se sientan! ¡Eso! Hacemos con las palmas! ¡Que se sientan! ¡Vamos a estar a ser! Taita, San José, Pañata, Jina, Tacharangota Yuyi, Caparinga, Arini, Yankacú Perú, Mantanga, Yanqui Perú, Mantanga, Yanqui ¡Uy! La, 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 la Ahora en español Al niño Dios le llevamos un ponchito de color Al niño Dios le llevamos un ponchito de color Un chuito muy serrano, zapatitos de algodón Un chuito muy serrano, zapatitos de algodón Todos te gritarán, ¿de dónde llegaste tú? Todos te creerán, que naciste en el Perú ¡Uy! ¡La, la, 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 la. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! Querido Camilo, una cosita. Te voy a decir una cosa que posiblemente no sabía. Aquí en el público tenemos a mi sobrino Yurico. está aquí en la cámara él es abogado y es notario yo quiero saber si ya trajiste los papeles de adopción que te pedí lo llenaste porque a este me lo llevo a este me lo llevo ok, un aplauso bien grande mi hijo, Dios te bendiga muchas felicidades eso nuestro honoris causita las fotos correspondientes las fotos correspondientes a cargo de nuestro CEO de cultura emprendedora adelante eso la entrega de la medalla de honor eso excelentísimo causita honoris causita fuerte aplauso para Camilo el futuro del Perú eso aquí el doctor Jorge Ferretto va a crear algo más para lo que significa este momento solamente pedirles a cada uno de los de los de los adultos que están aquí está su papá con ti con él, ¿no? señor, venga póngase de pie, por favor póngase de pie porque ese niño no podría ser lo que es y no tendría la capacidad que tiene si no lo tuviera si no lo tuviera usted necesitamos a usted y a su madre tiene mamá ¿verdad? sin ustedes los padres los niños no serían lo que son y la verdad necesitamos padres como usted padres que crean que el hijo no se forja solamente porque tiene un título profesional sino porque tiene talento lo que decía Gonzalo tiene talento lo que decía Javier ¿no? tiene talento todos decían el talento entonces hay que aprovechar el talento ¿de qué vale ponerlo a él a estudiar matemáticas si tu talento no es la matemática? su talento es el arte y hay que hacer que vibre que sea lo más grande del mundo porque ese niño tiene para llegar muy lejos desde ya lo invitamos a que sea parte de nuestra familia de ahí vamos a conversar sobre eso pero la verdad es espectacular mi felicitación con usted un aplauso para el papá por favor y no sabes el padrino que tienes uy Dios mío un aplauso para todos gracias